¡Dina! Nadie va a hacerlo Tú lo hiciste Nunca la toqué Estabas gritando como loco Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un buen día Hoy es primero de octubre, lo que significa que comenzamos, iniciamos Le damos el banderazo verde a este bonito proyecto, a este momento, a esta situación Que se llama Camino a Halloween Si ustedes ya llevan un tiempo aquí en el canal, sabrán que cada octubre se intenta realizar este proyecto Esta aventura, este reto de crear contenido spooky durante todo este mes Porque este es el mes de lo spooky Por lo general, a lo largo del año, llego a subir otro tipo de contenido De diferentes géneros literarios, o en películas, o en series Pero octubre, pues, es el mes del terror De sentir por ahí un escalofrío en la espalda que te acompañe mientras estás ingiriendo algún tipo de historia en diferentes medios Y digo intentan porque sabemos que no siempre se ha logrado No es algo que cada año yo pueda estar orgulloso de decir Lo logré la noche del 31 de octubre Pero este 2021 yo tengo la esperanza de que sí se logre Y hoy es el video introductor y les voy a platicar más o menos cómo va a estar todo este rollo Para empezar, me gustaría decir que un 90% del contenido que van a ver de ahora en adelante Es algo que yo ya grabé, inicié el 2 de agosto Hacer todo eso y a partir de mañana van a estar viendo por ahí un detrás de cámaras todos los sábados Pero bueno, antes de adelantarme con eso Les voy a platicar que el concepto para este año son relatos de terror Yo no he tenido un muy buen ritmo de lectura que digamos este 2021 Así que dije no me voy a estresar, no quiero leer tanta novela Por lo tanto seleccioné cuatro autores Algunos de estos autores yo ya los he leído y otros no Apenas quiero iniciarme en su obra Y por cada uno de estos autores yo seleccioné algún libro de relatos que ellos tengan publicado Y eso va a ser lo que yo voy a estar leyendo este mes La situación aquí para ustedes es que yo no les voy a decir que autores Son los que voy a estar leyendo ni qué libro ni qué relato Todo eso lo van a ir conociendo día a día conforme vayan saliendo los videos Durante la primera semana la vamos a dedicar a un autor La segunda semana a otro autor Y así sucesivamente hasta que termine el último día de octubre Ya sabiendo esto de los autores Cada lunes va a haber un video en donde vamos a platicar un poquito De esa persona de la que vamos a estar leyendo Y ya en ese video también voy a platicar un poco del libro que seleccioné Por qué lo seleccioné para entrar en un contexto un poco general De qué nos podríamos llegar a esperar en los relatos que se están a punto de leer Del martes al viernes se van a estar subiendo los videos En el que cada día voy a estar platicando de un relato en específico Que venga en ese libro que yo seleccioné Por lo tanto durante la semana solamente se va a hablar de cuatro relatos Y yo sé que leer solamente cuatro relatos de tal vez un libro que contenga 15 No es un buen porcentaje para saber si recomendar o no el libro Pero por lo menos son historias a las que voy a estar expuesto Y algunos de esos autores van a ser las primeras historias que lea Y creo que va a ser interesante aún así realizar este ejercicio Y eso va a ser entre semana Los sábados se va a estar subiendo un blog Que podríamos decirlo es un detrás de cámaras Porque los inicié a grabar en agosto Y conforme iba terminando cada uno de los procesos que yo me había planeado Iba grabando mis avances para ir registrando cómo iba haciendo todo este proyecto Eso es lo que van a ver en esos videos de los sábados Y por último los domingos Eso es algo que me tiene muy nervioso Pero va a haber un podcast Así es Después de tanto tiempo voy a lanzar ya el podcast de un lector nocturno Ya este domingo 3 de octubre ustedes van a ver el primer capítulo Y ahí les voy a platicar un poco más a fondo de qué trata Este proyecto cuál es la temática Y espero de verdad que les guste Pero ya ustedes me estarán diciendo Y eso es lo que se tiene planeado día a día Junto con todo ese contenido que se va a estar subiendo aquí en YouTube También va a haber otras cosas que se van a estar subiendo a redes sociales Y también les quiero hacer una formal invitación Aquí se unan a el Discord de un lector nocturno Esta vez no va a ser tan ambicioso como lo que traté de hacer hace algunos meses Pero ahí va a estar dispuesto para platicar de las lecturas que se vayan haciendo aquí en el canal De una forma un poco más abierta Tal vez incluso con spoilers O también por qué no De lo que ustedes vayan a estar leyendo Porque sé que durante este mes hay muchas otras dinámicas Está Mariana de Vikinga Lectura con su miedotón Que yo voy a estar participando Entonces ahí vamos a poder platicar de muchas cosas Y si ustedes se quieren unir El enlace va a estar abajo en la descripción Estoy de verdad emocionado de ya poder por fin sacar Todo en lo que he estado trabajando estos últimos dos meses Pero por ahora yo creo que los voy a dejar hasta aquí En este primer día de octubre Empieza este camino a Halloween Espero que se diviertan bastante No solamente con el contenido de aquí En general Que disfruten octubre Que disfruten estos días previos De lo que para muchos es el mejor día del año Halloween Así que ustedes ya saben Yo espero que tengan una muy buena semana Y que lean un escalofriante libro ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.